¡Suscríbete al canal! Un abrazo Agustín, muchas gracias por la petición, te dedico el vídeo y ¡comenzamos! En el quinto puesto es situada la escena de El Jorobado de Notre Dame, en la que Esmeralda libera a Quasimodo y le protege de las burlas del pueblo. Una escena que es totalmente un acto contra bullying que el pobre Quasimodo está sufriendo y que realmente es bastante emotiva. Aquí el momento. No temas nada. Lo siento. Esto no debería haber pasado. En el cuarto puesto, y aunque no soy mucho de estas películas románticas, sí que es cierto que en Disney me han colado muchos temas románticos y no me ha importado verla. Y creo que Navidad a la Bestia es una película muy bonita y su momento baile es muy rescatable. En el tercer puesto he situado uno de los momentos que para mí son más emotivos de la película Tarzan. Es cuando Kala se encuentra al bebé de Tarzan y decide llevárselo para... Esa escena junto con la canción de En mi corazón tú vivirás me parece un momento extraordinario. En el segundo puesto he situado uno de los momentos guerreros de la película Mulan. Es el momento en el que ella desenvaina la espada de su padre y decide ir a luchar por él en la guerra. Un momento heroico que tiene Mulan de los muchos que hay en esta película y que demuestra que las mujeres son guerreras. Aquí mi segundo puesto. Y en el primer puesto. El mejor momento y a la vez el peor momento para mí de toda la factoría Disney. El momento que más me emociona al ver. Un momento que lo vea cuantas veces lo vea acabo llorando. Es la muerte de Mufasa. El Rey León para mí es la mejor película de animación de Disney de mi infancia. Y esta escena en concreto es la que siempre me ha llevado por el camino de la amargura. Como digo no puedo evitar llorar cuando la veo. La muerte de Mufasa en este primer puesto. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son para mí las mejores escenas Disney que tenemos. Y con las que yo más me he emocionado a lo largo de mi vida viéndolas. ¿Cuáles son vuestras escenas favoritas de Disney? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.